¡Oh! ¡Cállate por arriba la quinceañera con su cuadrilla! ¡Oh! ¡También! ¡Ya pueden entrar a bailar! ¡No vayas a todos sus vueltas que se escuchen! ¡Vamos a ver que baila más de los hombres! ¡No se puede decir que es la patrilla más! ¡Los novios van a calificar! ¡Tenemos los colegios evaporados! ¡Los colegios evaporados! ¡Los van a calificar! ¡Eso! ¡No patrilla de los hombres! ¡No patrilla de los hombres! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué buena es la alegría! ¡Nos da gusto que todos y cada uno se accedan a hacer una patrilla bonita! ¡Vamos a hacer sentir bien bien contentos a esta patrilla que haya organizado esta fiesta para todos! ¡Ah! ¡Te afirme de los novios! ¡Quince años! ¡Hhin Gear Live! ¡Eres de Rache! ¡Qué 3 de Rache! ¡Ah! aquí para todos ustedes. ¡Eso! ¡Eso ya sí, señor, papá! ¡No, papá! ¡No, papá, tríane! ¡Adiós! 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 ¡Es el paso fuerte! ¡Y que viendo los novios, 15 años! ¡Y 3 años! ¡Claro que sí! ¡Qué bien, muchachos!